Le hice mil llamadas a tu corazón Y estuvo ocupada tu línea de amor Y de tanto hablarte en mi soledad Yo vivo soñando ¿En qué llamarás? Vamos, dame tres minutos Solo tres minutos Quiero platicar contigo Decirte al oído Que te amo de veras Que ya no soporto Esta larga espera Estás lastimando Este corazón Por tantas llamadas Sin contestación Vamos, dame tres minutos Solo tres minutos Quiero platicar contigo Decirte al oído Que te amo de veras Que te amo de veras Que de veras te amo